lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 15 de septiembre es aquí el capítulo 19 lamentación sobre los príncipes de israel y tú levanta en dicha sobre los príncipes de israel dirás cómo se echó entre los leones tu madre la leona entre los leoncillos crió sus cachorros e hizo subir uno de sus cachorros vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres y las naciones oyeron de él fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de egipto viendo ella que había esperado mucho tiempo y que perdía su esperanza tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo y él andaba entre los leones se hizo leoncillo aprendió a arrebatar la presa devoró hombres saqueó fortalezas y asoló ciudades y la tierra fue desolada y cuanto había en ella al estruendo de sus rugidos arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red y en el foso fue apresado y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de babilonia lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de israel tu madre fue como una vida en medio de la viña plantada junto a las aguas dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas y ella tuvo varas fuertes por cetros de reyes y se elevó su estatura por encima entre las ramas y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos pero fue arrancada con ira derribada en tierra y el viento solano secó su fruto sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron las consumió el fuego y ahora está plantada en el desierto en tierra de sequedad y de aridez y ha salido fuego de la vara de sus ramas que ha consumido su fruto y no ha quedado en ella para fuerte para cetro de rey endecha es esta y de endecha servirá ese que el capítulo 20 modo de proceder de dios con israel aconteció en el año séptimo en el mes quinto a los diez días del mes que vinieron algunos de los ancianos de israel a consultar a jehová y se sentaron delante de mí y vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre habla a los ancianos de israel y diles así ha dicho jehová el señor a consultarme venís vosotros vivo yo que no os responderé dice jehová el señor quieres tú juzgarlos los quieres juzgar tú hijo de hombre hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles así ha dicho jehová el señor el día que escogí a israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de jacob cuando me di a conocer a ellos en la tierra de egipto cuando alcé mi mano y les juré diciendo yo soy jehová vuestro dios aquel día que les alcé mi mano jurando así que lo sacaría de la tierra de egipto a la tierra que les había provisto que fluye leche y miel la cual es la más hermosa de todas las tierras entonces les dije cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de egipto yo soy jehová vuestro dios más ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos ni dejaron los ídolos de egipto y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de egipto con todo a causa de mi nombre para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban en cuyos ojos fui conocido actué para sacarlos de la tierra de egipto lo saqué de la tierra de egipto y los traje al desierto y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy jehová que los santificó más se rebeló contra mí la casa de israel en el desierto no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá y mis días de reposo profanaron en gran manera dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos pero actúe a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado también yo les alce mi mano en el desierto jurando que no los traería la tierra que les había dado que fluye leche y miel la cual es la más hermosa de todas las tierras porque desecharon mis secretos y no anduvieron en mis estatutos y mis días de reposo profanaron porque tras sus ídolos iba su corazón con todo los perdonó mi ojo pues no los maté ni los exterminé en el desierto antes dije en el desierto a sus hijos no andéis en los estatutos de vuestros padres ni guardéis sus leyes ni os contaminéis con sus ídolos yo soy jehová vuestro dios andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy jehová vuestro dios más los hijos se rebelaron contra mí no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá profanaron mis días de reposo dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto más retraje mi mano a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado también les alcé yo mi mano en el desierto jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras porque no pusieron por obra mis decretos sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy jehová por tanto hijo de hombre habla a la casa de israel y diles así ha dicho jehová el señor aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso y allí sacrificaron sus víctimas y allí presentaron ofrendas que me irritan allí pusieron también su incienso agradable y allí derramaron sus libaciones y yo les dije que es ese lugar alto a donde vosotros vais y fue llamado su nombre bama hasta el día de hoy después a la casa de israel así ha dicho jehová el señor no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones porque ofreciendo vuestras ofrendas haciendo pasar vuestros hijos por el fuego os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy y he de responderos yo casa de israel vivo yo dice jehová el señor que no os responderé y no ha de ser lo que habéis pensado porque vosotros decís seamos como las naciones como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra vivo yo dice jehová el señor que con mano fuerte y brazo extendido y en ojo derramado he de reinar sobre vosotros y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y en ojo derramado y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de egipto así litigaré con vosotros dice jehová el señor os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré más a la tierra de israel no entrarán y sabréis que yo soy jehová y a vosotros o casa de israel así ha dicho jehová el señor andad cada uno tras sus ídolos y servidles si es que a mí no me obedecéis pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos pero en mi santo monte en el alto monte de israel dice jehová el señor allí me servirá toda la casa de israel toda ella en la tierra allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones y sabréis que yo soy jehová cuando os haya traído a la tierra de israel la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis y sabréis que yo soy jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre no según vuestros caminos malos ni según vuestras perversas obras o casa de israel dice jehová el señor vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre pon tu rostro hacia el sur derrama tu palabra hacia la parte austral profetiza contra el bosque del negev y dirás al bosque del negev oye la palabra de jehová así ha dicho jehová el señor he aquí que yo enciendo en ti fuego el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco no se apagará la llama del fuego y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte y verá toda carne que yo jehová lo encendí no se apagará y dije al señor jehová ellos dicen de mí no profiere este parábolas es aquí el capítulo 21 la espada afilada de jehová vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de israel dirás a la tierra de israel así ha dicho jehová he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte y sabrá toda carne que yo jehová saqué mi espada de su vaina no la envainaré más y tu hijo de hombre gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura gime delante de los ojos de ellos y cuando te dijeren porque gimes tú dirás por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua y aquí que viene y se hará dice jehová el señor vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre profetiza y di así ha dicho jehová el señor di la espada la espada está afilada y también pulida para degollar víctimas está afilada pulida está para que relumbre hemos de alegrarnos al cetro de mi hijo ha despreciado como un palo cualquiera y la dio a pulir para tenerla a mano la espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador clama y lamenta o hijo de hombre porque ésta será sobre mi pueblo será ella sobre todos los príncipes de israel caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo y ere pues tu muslo porque está probado y que si la espada desprecia un al cetro él no será más dice jehová el señor tú pues hijo de hombre profetiza y bate una mano contra otra y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida esta es la espada de la gran matanza que los traspasará para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen en todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada dispuesta está para que relumbre y preparada para degollar corta a la derecha y era la izquierda a donde quiera que te vuelvas y yo también batiré mi mano contra mi mano y haré reposar mi ira yo jehová he hablado vino mi palabra de jehová diciendo tu hijo de hombre traza dos caminos por donde venga la espada del rey de babilonia de una misma tierra salgan ambos y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a donde va el camino señalarás por donde venga la espada a rabá de los hijos de amón y a judá contra jerusalén la ciudad fortificada porque el rey de babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación ha sacudido las aetas consultó a sus ídolos miró el hígado la adivinación señaló a su mano derecha sobre jerusalén para dar la orden de ataque para dar comienzo a la matanza para levantar la voz en grito de guerra para poner arietes contra las puertas para levantar vallados y edificar torres de sitio más para ellos esto será como adivinación mentirosa ya que les ha hecho solemnes juramentos pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos por tanto así ha dicho jehová el señor por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras por cuanto habéis venido en memoria seréis entregados en su mano y tú profano e impío príncipe de israel cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad así ha dicho jehová el señor depón la tierra quita la corona esto no será más así se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto arruina 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 lo reduciré y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré y tu hijo de hombre profetiza y di así ha dicho jehová el señor acerca de los hijos de amón y de su propio dirás pues la espada la espada está desenvainada para degollar para consumir está pulida con resplandor te profetizan vanidad te adivinan mentira para que la emplee sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad la volveré a su vaina en el lugar donde te criaste en la tierra donde has vivido te juzgaré y derramaré sobre ti mi ira el fuego de mi enojo haré encender sobre ti y te entregaré en mano de hombres temerarios artífices de destrucción serás pasto del fuego se empapará la tierra de tu sangre no habrá más memoria de ti porque yo jehová he hablado no 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 no